¡Hola! Bienvenidos a Campaña 3. Por aquí tengo el catálogo de Campaña 3, se los voy a dejar por aquí. Yo aquí lo tengo. Y va del 26 de febrero al 25 de marzo. Esta es la folletería vigente de esta campaña. Vamos a ver todo lo que nos trae esta campaña. Comenzamos con los lanzamientos, que es lo que tanto nos gusta. Y les cuento que la línea Body Spa añade un nuevo integrante a su familia. Y se trata de la manteca uña de gato. Si bien es cierto, la crema uña de gato nos hidrata la piel. Pero si necesitan una dosis extra de hidratación, les recomiendo la nueva manteca uña de gato. Esta manteca es especial para aquellas zonas donde necesitamos mucha más hidratación. Por ejemplo, los nodillos, las rodillas y los codos. Justamente aquí tengo una muestra de la nueva manteca. Y miren su textura. Su textura es mucho más espesa. Pero es como una mantequilla. Vamos a echar en el codo. Se absorbe muy rápido en verdad. Y te super hidrata la piel. Es bastante rica. Ahí está. No te deja la sensación pegajosa como te podría dejar otro producto. Un tip que les doy es que lo utilicen luego de un baño caliente. Ya que los poros están dilatados. Y puede actuar mejor la manteca corporal uña de gato. Otro producto de lanzamiento que me super encantó es la nueva cítrica de hierba luis. Tiene toques de lima y patchouli. Y no solo huele riquísimo y es excelente para después del baño. Sino que también mejora el ánimo y también te da mucha energía. Otra novedad es que ahora tenemos más repuestos para nuestros productos. Antes solo teníamos el repuesto de extracto divino y limpiador. También el repuesto de energía vital. Y el repuesto de las bases cushion. Pero ahora tenemos también repuesto para el jabón líquido Biomilk. Y también para las cremas hidratantes Biomilk. Así que yo estoy super feliz porque este envase lo puedo volver a utilizar. Y solo llenarlo con el repuesto de mi crema. Esta noticia es super buena porque ayudamos al planeta reduciendo el uso de plástico en los productos. Y si te encanta el maquillaje y en especial los labiales, te va a encantar este lanzamiento. Se trata de los nuevos labiales Hydralip color traslúcido. Tenemos 8 tonos disponibles con una textura ligera y super cremosa. Y además vamos a sentir los labios 80% más hidratados. Por cierto, está a un buen precio de $19.50 esta campaña. Les cuento también que en Maya encontrarán una postal para saber la diferencia de este labial con los otros labiales, el acabado y a quién ofrecerlo. En cuanto a las joyas o billutería que tanto nos encanta, les cuento que vamos a tener disponible el outlet de joyería para que puedan ingresar tanto ustedes como sus clientes y puedan pedir la pieza, la joya que más les guste. Les cuento también que este outlet se va actualizando constantemente, quitando algunas ofertas que ya no están disponibles y añadiendo otras. Veamos la tendencia en billutería de esta campaña 3. Miren qué hermosas estas joyas. Son perfectas para usarlo de forma casual o elegante. Miren, estos aretes están preciosos para darle color a nuestros looks. Y por aquí tenemos a las flores que no pueden faltar y se ven súper bonitas. Y ustedes siempre me piden tips de venta. Un buen tip de venta es sin duda ofrecer los demostradores para que nuestros clientes puedan probarlo. Y también, obviamente, a nosotras nos sirven los demostradores porque así probamos los productos y podemos recomendarlos. Por eso les cuento que a las consultoras les llegará en sus pedidos demostradores que van a poder probar. Por ejemplo, del nuevo perfume Cori Cristal Rosé que llega en campaña 4. Yo aquí ya lo tengo. Y también el demostrador del bloqueador Kids 100 que también llega muy pronto de lanzamiento. Y también una fragancia al azar. Un demo de una fragancia al azar. Puede ser de Super Mamá o también puede ser de Unique Woman. Y nuestros clientes que reciban su pedido por Jambal Delivery también van a poder probar los nuevos productos. Como el Cori Cristal Rosé, una cartilla sobre la fragancia, el TotalBlock Kids SPF 100 y también la fragancia Olala. Veamos ahora la escalera de ganancias de esta campaña. Vemos que el pedido mínimo es de 200 soles. Por un pedido de 300 soles calificas al nivel especial. Y por un pedido de 450 estás calificando para el nivel 1 de los premios del GanaMás. Pero si pasas un pedido de 650 soles vas a obtener el 30% de descuento. Y si pasas 900 soles estás calificando para el nivel 2 de los premios. Si pasas 450 puedes elegir uno de estos 4 premios. Si pasas un pedido de 900 soles puedes elegir uno de estos 4 premios. Y si pasas 2000 soles puedes elegir entre estos premios. Otra gran noticia es que Yambal ha ganado la tercera estrella en el programa Huella de Carbono del Ministerio del Ambiente. Veamos ahora las ofertas de esta campaña. Encontré estos aretes que están 50 soles. El corrector está 2 por 48 soles. El iluminador líquido está 35.50. El duet 38 soles. Los labiales translúcidos 19.50. Y los labiales hidralip 29.90. El hidralip de larga duración está en 27 soles. La crema elixir de vida complejo reconstituyente está en 99 soles. El suero elixir está 103 soles. El limpiador extracto divino está 2 por 74 soles. La crema extracto divino para rostro y cuello está a 119 soles. Y las mascarillas y esfoliantes están 2 por 60 soles. El set de Total Block está a 96 soles. Mientras la fragancia cielo está a 88 soles. La fragancia Kiss está a 50 soles. Y las fragancias Mask y Mask Blank están 60 soles. Adrenalin y di que así están a 65 soles. Y las cremas BioMil están 43 soles. Antes que te vayas, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. El próximo seguramente es el unboxing de esta campaña para que puedas ver por ahí las novedades. No te olvides de seguirme también en Instagram y ya nos vemos en un próximo video. Muchos éxitos en esta campaña.